Atención, la empresa Aguas de Manta reapertura su ventanilla de recaudación en la parroquia Eloy Alfaro, en el infocentro ubicado a un costado de la iglesia San Patricio. Atendemos de 8 a 14 horas para el pago voluntario de facturas y venta de agua para tanqueros. Aceptamos efectivo, tarjeta de crédito, débito y cheques certificados. Recuerde, desde este viernes, Aguas de Manta atiende nuevamente en la parroquia Eloy Alfaro.